Entonces, hay cosas verdaderamente cruciales, las que dejan empleo, las que dejan bienestar, las que dejan progreso, las que dejan desarrollo, las que dejan habitantes felices y alejados, lamentablemente, del acontecer violento que se da en todo el país y que Quintana Roo no nada más no está exento. Quintana Roo lleva números malos en ello, no tan malos como le quiero decir a usted, por ejemplo, en Guanajuato hasta el día de ayer, si no me equivoco, el día de hoy, no sé, pero pudo haber aumentado cualquier cantidad, llevaban, perdón, en los primeros tres días de este año, fueron del 31 al 3, llevaban 35 ejecutados en Guanajuato. Imagínense una cifra verdaderamente tremebunda. Guanajuato está hoy bajo 41 en lo que van 8, bueno, 7 días, los de hoy no lo estamos contando, 41 ejecutados en Guanajuato, imagínense el bello Guanajuato, una ciudad y un estado que era verdaderamente pacífico, que era ejemplo como lo es Mérida, Campeche, Querétaro, bueno, pues ahora está sometido por este asunto de la delincuencia. 41 ejecutados en lo que va de este año en Guanajuato. Esto le habla del nivel, desde luego, de violencia que hay ahí y es el número uno en el país y, por cierto, su gobernador no va, es el más flojo de todos, que no va a las reuniones de seguridad, ¿no? Y que además no permite que le pregunten sobre de ello absolutamente nada.